De manera muy fácil y utilizando un kilo de harina, hoy vamos a preparar 208 habanitos de chocolate crocantes, deliciosos y sobre todo muy fáciles de preparar. Comenzamos. Vamos a utilizar 200 gramos de manteca o mantequilla, como se le conoce en otros países, que la vamos a derretir en el microondas. Y a continuación le vamos a estar agregando el azúcar, que son exactamente 200 gramos de azúcar. Lo que tenemos que hacer ahora es mezclar esto muy bien para que el azúcar se disuelva, porque si no el azúcar queda entera y después da la sensación de que le faltó azúcar a la receta. Entonces siempre hay que disolverla muy muy bien. Continuamos agregando 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla y también lo vamos a ir mezclando. Ahora vamos a agregar la leche, que son 450 mililitros. Se lo vamos a agregar y vamos a mezclar nuevamente. Esto es una receta que es muy rendidora y les va a dejar muy buena ganancia. Yo ahora se los voy a detallar a todos los costos para que ustedes lo puedan ver. Voy a estar agregando 1 kilo de harina común, no trae levadura, no trae polvo de hornear. Y le voy a agregar también el polvo de hornear aparte, que son 2 cucharadas soperas. Lo pongo ahí todo junto, lo voy agregando con el cernidor para que no tenga grumos. Y lo vamos a ir incorporando de a poquito. Ven que yo lo estoy agregando, voy mezclando, agrego otro poco y voy mezclando. Una vez que agregué toda la harina, ya estoy lista para meter las manos. Siempre las manos limpias, las uñas limpias y en lo posible cortas. Y vamos a ir mezclando. Me voy a pasar a la mesa para mayor comodidad. Y voy a mezclar, amasar, perdón, toda esta masa hasta que me quede una masa como esta que están viendo, que ya está bien unida y lista para el siguiente paso. Lo que yo voy a hacer ahora es pesar esta masa para saber cuántos me van a salir. Yo ya sé que son 208, pero les voy a mostrar a ustedes para que vean cómo lo hago. Pongo la balanza en cero, ya puse el plato, le agrego la masa y veo que el total pesa 1,877 gramos. Bien, esta es la masa sola, sin el chocolate. Entonces lo que yo hago ahora es formar pelotitas que pesen 9 gramos cada una y la voy a ir poniendo en una fuente o en una bandeja. Entonces yo ya sé que cada una son 9 gramos, entonces 9 por 208, ahí me da el total de la masa. Acá pueden ver que ya hice todas las pelotitas de 9 gramos. Y lo que voy a hacer es taparlas con un plástico, en este caso unas bolsitas que yo utilizo para esto. Y las voy a ir dando a cada pelotita esta formita así como de tubitos alargaditos que simplemente lo estiro con la mano. Y lo voy a hornear por 10 minutos en un horno de 180 grados. Y así es como les va a quedar. Por la parte de abajo ven que está doradito. Los pueden hacer así larguitos como este y más finitos o bien más cortitos y más gruesitos. Eso va en gusto. Y voy a bañar uno por uno en chocolate derretido. Yo estoy utilizando chocolate amargo. Y el total de chocolate que me llevó a mí fue un kilo. Con un kilo de chocolate yo baño absolutamente todos. Y para poder escurrir bien cada vanito, agarro un tenedor, le levanto los dos dientes centrales así como están viendo. Entonces así queda muy muy fácil para poder sacar el exceso de chocolate. Y lo voy a poner en una placa que tiene una bandejita con silicona para que se vaya endureciendo el chocolate. Lo pueden poner si no sobre papel manteca. Y si hace mucho calor lo pueden poner en la heladera o refrigerador. No en el freezer porque no es la idea que se congelen. Quedan muy muy ricos, crocantitos, deliciosos. Y les cuento una forma en la que los pueden vender. Por ejemplo, yo acá preparé en bolsitas de polipropileno. Y puse en cada bolsita 100 gramos de habanitos de chocolate. Y me salieron en total 29 bolsitas. En la panadería estas bolsitas las venden en mil pesos. Entonces quiere decir que me salen 29 bolsitas a mil pesos. 29 mil pesos. Es lo que a mí me quedaría. Y ahora yo les voy a contar todos los costos que yo tuve. Para que ustedes vean la gran ganancia que este producto nos puede dejar en un ratito. También lo pueden vender así en tapercitos. Que bueno, eso habré que adicionarle el costo. Pero se los muestro como una idea. Y en 100 gramos entran aproximadamente 10 habanitos. Ahora vamos a ver el tema costos. Les voy a detallar uno por uno. Comenzamos con un kilo de harina que me costó 600 pesos. 200 gramos de manteca o mantequilla que me costaron 2000 pesos. Y acá les quiero hacer una salvedad. Si no quieren usar manteca pueden utilizar aceite de girasol. Serían 200 mililitros de aceite de girasol y gastarían 400 pesos. Después tenemos 200 gramos de azúcar que me salieron 200 pesos. 2 cucharadas de polvo de hornear 200 pesos. 450 mililitros de leche 600 pesos. 1 kilo de chocolate semiamargo 5.300 pesos. 29 bolsitas 300 pesos. Y 29 moños 200 pesos. El total me da 9.400 pesos. Entonces dijimos que nos salen 29 bolsitas. 1.000 pesos cada bolsita. Serían 29.000 pesos. Menos los 9.400 pesos que nosotros invertimos. El total de la ganancia es de 19.600 pesos. Es una linda platita que nos podemos hacer en un ratito de trabajo. Estos habanitos de chocolate se venden muy muy bien y salen muy rápido. Así que bueno, espero que lo puedan hacer. Y si lo hacen y me quieren compartir las fotos. Recuerden que pueden hacerlo a través de Instagram. Nina-recetas. Si tienen dudas o algún comentario. Me encantaría que lo dejen acá abajo en los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo y respondiendo. Les mando un beso grande y espero que les salga muy rico. Adiós.